El mes de noviembre, ya está apagado el mes de noviembre. ¿Diciembre está el acto ya pendiente entonces? Bueno, todavía no llegamos a la primera quincena de diciembre, pero esperamos que se atienda ese tema puntual. Finalmente, todos en el comité estamos haciendo un esfuerzo para no gastar tanto, para precisamente garantizar el pago de los trabajadores, y esa era mi existencia, el espíritu de mi exigencia era esa. Si todos nos ajustamos el cinturón, nos tenemos que ajustar todos el cinturón para garantizar el pago de los trabajadores y van a andar comprando otros temas que no son importantes. ¿El recurso fue de las prerrogativas o se pidieron apoyos también? Ese tema yo creo que valdría la pena preguntarle al tesorero, porque ya luego se obtuvo el recurso. Creo que el presidente Nadeo hizo algunas declaraciones respecto a esto. Sin embargo, yo no quisiera aventurarme a hacer una declaración de dónde salió el dinero. Yo creo que el más indicado de responder esa pregunta es el tesorero. ¿No lo han entrevistado? No. ¿Valdría la pena el tesorero o aún? ¿Verdad que sea el secretario de finanzas precisamente para que ustedes tengan un dato más certero y no caer en especulaciones o en datos falsos? Ok. Gracias. Gracias.